Marta Higareda continúa pisando fuerte en la industria audiovisual de la Unión Americana y ahora lo hace sumándose a la serie The Queen of the South, la versión estadounidense de La Reina del Sur. La joven actriz manifestó su emoción por estar tan activa, pues apenas termina el rodaje de la secuela de No Manches Frida, que tiene lugar en la Riviera Nayarit, volverá a Los Ángeles a continuar con la producción de USA Network. Estuve haciendo ya algunos capítulos con ellos antes y regreso después de terminar la secuela. Estoy muy emocionado porque estaré saltando luego luego de un proyecto a otro, compartió la actriz. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.